Promoción exclusiva para miembros del canal. Te haces miembro del canal y cada mes te vamos regalando uno de nuestros ocho cursos. Ocho meses, los ocho cursos. ¿Qué cursos? Pues estos son curso de trading sobre criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias con Heiken Ashing e Ichimoku e estrategias intradía. Estos ocho cursos, uno cada mes. Y luego, mientras seas miembro del canal, acceso gratuito a todos nuestros cursos de por vida. Eres miembro, tienes siempre acceso a nuestros cursos. Y además, ¿qué tienes que hacer? Pues Validez 2024, si eres miembro, ya nos escribes al correo del canal con tus datos y te activamos los cursos. Llevas dos meses, dos cursos. Llevas tres meses, tres cursos. Y además, como regalo, una hora de coaching cada seis meses que seas miembro, para lo que tú quieras. Y ahora, al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera, Criptomonedas Métricas, Bitcoin, que nos parecen interesantes. Fijaos, aquí tenemos una que nos dice que desde enero de 2023 todas las correcciones de Bitcoin han hecho solo entre el 21 y el 22% de corrección. Ha subido y ha caído un 21 o 22%. Y este es el gráfico, ¿vale? Lo vemos aquí y evidentemente, pues sí, efectivamente. Y además, nos dice que la media móvil exponencial de 100 días es el punto, digamos, de soporte. Y lo ha tocado aquí, lo ha tocado aquí, lo ha tocado aquí, lo ha tocado aquí. Con lo cual, pues estamos bastante de acuerdo. Corrige un 21%, sube y corrige un 21% del total del precio, que de la subida es mayor. Pues es un indicador bastante interesante. 21, 21, 21, 21 y 22. Muy chulo. O sea que va a subir y va a corregir un 22% luego después. Aquí tenemos otro indicador. Es un indicador que nos muestra si los inversores están ganando o perdiendo con la venta de sus Bitcoins. Vale, aquí estarían ganando, ganando, perdiendo, perdiendo, ganando. Entonces, ahora mismo están ganando. Ganando. En la fase, estamos lejos de la fase más explosiva del mercado alcista. Pues, pues toda razón. Luego tenemos el indicador on-chain MVRZ. Lo vemos con claridad. Estamos muy lejos de las zonas de máximos de un mercado alcista. Estamos lejos de los máximos de la zona explosiva y lejos de los máximos de la zona explosiva, ¿vale? De la zona top. Este indicador se ha, es históricamente muy eficaz para identificar los periodos top y los periodos bottom. Quedaos con este indicador, ¿vale? Entonces nos dice cuándo entraremos en la franja roja. Pues habla aquí de franja roja tal. Pues prácticamente que queda muy lejos, muy, muy lejos de este indicador. Curioso. Estamos bastante lejos de esta franja. Este indicador nos muestra cuando Bitcoin está muy infravalorado, que está por la zona verde, o cuando está muy sobrevalorado, ¿vale? Por la zona roja o rosa. Por lo cual, estaba muy infravalorado cuando ya lo dijimos nosotros, todo el año 2022, la segunda mitad del 2022. Fijaos. Este es un indicador que tenemos que tener en cuenta cuando queramos volver a comprar en el inicio de un mercado alcista. Ojo, que si hay una caída, que no la descartéis, como hubo en marzo de 2020, nos daría otra vez señal de compra. Muy interesante este indicador. Y claro, para el que llegue aquí arriba, pues todavía le queda tiempo, mucho tiempo. A partir de 2017 sucedió algo en Bitcoin que cambió la trayectoria para siempre del activado. El dinero institucional entró en el mercado. Entonces aquí nos da un ciclo, nos da un ciclo que puede llevar al Bitcoin por 5 y un por 10 a las altcoins. Pues eso es de una tontería. Ya hemos dicho nosotros en algún vídeo que con Bitcoin se va a ganar menos en este ciclo alcista que con las altcoins. Y esto nos lo repite. Da como top 200.000. Este sería un poco el gráfico. Hombre, pues sí, se parece que toca al mínimo, que toca al mínimo. Estaríamos hablando que esta es la escala, ¿vale? Muy interesante. Y por último, pues una locura de las altcoins. Zona de acumulación, subida, zona de acumulación, subida. Y se supone que estamos aquí. Estos 4, estos 4, 95 barras, 85, 86 barras, 79 barras. Con lo cual le quedarían todavía unas cuantas barras, ¿vale? Volumen 65, 551, volumen 65,78. Y que darían una subida de capitalización. Fijaos. Pues todas estas son métricas que nos dicen que estamos próximos al super bull market. Ojo, dos veces ha pasado. Esta sería la tercera. En teoría es así. Pero tenemos una extraña sensación de que es un bull market muy controladito. Desde que entró BlackRock, las cosas van a estar mucho más controladitas de antes. Antes era un poco desmadre y ahora no tengo tan claro que sea tan desmadre. Pero bueno, las métricas nos molan. Esto sí que nos parece interesante, 22%. Que estamos lejos de las zonas altas. Todavía queda mucho. Este es súper interesante. El indicador MVRZ que nos dice, oye, aquí la zona verde es zona de compra, claramente. La zona roja es zona de venta. Estamos dentro de este canal alcista. Siempre que se pegue a la parte baja, compra. Cuando llega a la parte alta, vende. Y queda. Y estamos en el punto de inicio de un super bull market de las altcoins. Pues a ver si es verdad. Interesante. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros. Más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading. Trading de criptomonedas. Cómo armar estrategias de trading. Cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia. Cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia. Cómo elaborar un diario de trading. Estrategias con Fibonacci y HMA. Estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku. Y 11 estrategias de trading intradías. 28 cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com Tus datos de contacto, nombre y apellido. Y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. ¡Suscríbete al canal!